¿Qué es lo que hicieron en la caravana? Los picoperos, los camiones, los pilotos de los trailers que bocinaban cuando nos encontraban y todo lo que hicieron y todas las personas que salieron de sus viviendas dándole el último adiós al famoso Farruko. Gracias a todos ustedes, yo me siento muy contento con todo lo que hicieron y pues hoy estoy aquí y pues ya voy de viaje, pero antes de ir al viaje estoy agradeciendo totalmente lo que hicieron, lo que dieron un quetzal, dos quetzales, tres quetzales, cinco quetzales, quiero agradecer a la persona que dio siete quetzales que estaba en una moleta, él dijo yo voy a dar todo lo que tengo, pero mañana voy a trabajar para mi comida, entonces esa persona sí dio todito lo que tiene. Y hay una persona que vino, aquí hay diez centavos, me dio diez centavos en la mano, por eso fueron ochenta y dos mil, treinta y dos punto sesenta, él dio eso. Eso, entonces hay otras personas que dieron cincuenta centavos y todo, pues eso fue lo que hicieron pues gracias a todos ustedes, pero quiero decirles algo a ustedes, hay unos malos comentarios ahí, don Winter será que entregó todo el dinero, yo entregué todo, yo entregué todo y tal vez muchos van a decir don Winter tal vez con ese dinero va a viajar, no señores, hace un mes que pagué mi viaje, por eso ya tengo mi boleta de entrada en el estadio Wembley, ahí en Londres y pues ya tenía planificado todo mi viaje, no es audita, hay muchos que se equivocan y todo, pero no señores, yo no voy a agarrar ni un centavo de ese dinero, ¿por qué? porque si agarro ese dinero llamo la maldición en mi vida, la maldición, no señores, yo quiero la bendición, la bendición es la que yo busco y pues yo sé que aquí en la tierra no voy a tener esa bendición, pero algún día en el cielo voy a tener esa bendición y si Dios pues me propone muchos negocios aquí también, pues aquí voy a recibir la bendición también y es por eso que estoy agradeciendo a ustedes, pues gracias señores, gracias a más de 75 mil personas que salieron a ver unos dieron sus colaboraciones, unos solo salieron a felicitarnos, pero gracias, gracias y unos dieron una arroba de azúcar, dos libras, dieron tamales, nos dieron tayullo, nos dieron agua pura, nos dieron de todo nos dieron sándwiches, nos dieron hamburguesa, gracias señores, gracias, pero no podíamos ni comer también porque estábamos en transmisión en vivo y en directo, hice todo eso por la familia de Farruko ¿por qué hice eso? nunca hablé a Farruko, nunca hablé en vida, no es mi amigo, no, yo vi que encontraron el cuerpo y todo pues mi esposa lloró también por eso, pobre el Farruquito me dice, no tengas pena, le dije, pues yo voy a ver cómo lo voy a ayudar a esta familia, sí, me dice, ese joven yo lo miro como algo especial, me dice, sí, es especial él dijo con su propia boca que yo tengo 4.5 sentidos, él dijo claramente que él no tenía los 5 sentidos pero hizo todo lo que pudo hacer y ayer estaba analizando que es el nombre Jorge Sebastián, sí por poquito iba a ser Joan, ¿cómo es? Joan Sebastián entonces eso también, ya traía el nombre el muchacho y pues gracias por todo lo que hizo y nos dejó una historia y pues muchos criticaban que no sabía español pero él podía decir cómo le salía la palabra, sí entonces nunca se avergonzó y pues es por eso que estoy agradeciendo bueno, bueno yo creo que me dicen, es que lo que estamos hablando de gente, porque yo no sentí, pues tengo más que lo que sea, guatemala, todo el río dulce, pues yo tengo que decirle un quetzal, ¿no? de las 60 días, ¿no? de las 70, ¿no, ¿qué? de las 60 días, ¿de qué? de 10 centavos, entonces, de las 60 días como oí, cuatro, siete quetzales, no te he dado cuenta, la que yo te he dado cuenta, lo que yo no te he dado cuenta, así que uno hace 10 centavos. La abracadina. En la azienda, con la gente... ... y me venían. Se acercaron a los que pude un día en la actualidad. En la edad, la gente ganó sus pasajeros... ... todo esto y el pueblo , el pueblo que salió... ... el pueblo hablaba en el camino, en el camino del pueblo... ... y es que, la gente le dijo... ... el pueblo, los amigas, el pueblo, el pueblo. Llegaron a los país. El pueblo, el pueblo... ... y el pueblo, el pueblo... ... y... Si yo viajé, yo iba a hacer algo como un viaje de que me gustó. Pero yo no lo he escuchado, no lo he escuchado. Pero yo no lo he escuchado. Yo no lo he escuchado, yo no le he escuchado. Yo también lo he escuchado. Pero si yo no he escuchado, La iglesia de Chile salido domingo pues a indígena no más caos un cul mas cabo 38 horas xoica la gente se llevó a la cama y me quedó en el cajón. Entonces, la gente se llevó a la cama y me quedó en el cajón. Pero antes de que la gente se llevó a la cama, las motoristas, y en Guatemala, todos los ríos dulces. el motorista es así como una de las comunidades entonces hay que aprovecharlo con coac. Usos humanos, pero nunca usos. Pero, ¿sabes? Hay dicho el alcalde que ha pasado a Anuel Cachol, si no hay que salir a helicópteros de Xmojoval, hay que ir en Guatemala, hay que ir a Panamá, hay que ir a Amsterdám, y en Londres a Amsterdám. viaje todo el acto más de un accidente a la cabo viernes yo creo que Y bien, hasta acá el video de hoy, recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.